Desde el Diamante, ya tenemos a un Grandes Ligas, a uno de los nuestros, que nos da muchísimo gusto saludar. Acabado de salir del entrenamiento, Yandy Díaz. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, bienvenido acá a TUDN Radio, a Desde el Diamante. Qué gusto poderte tener acá en nuestro programa. Gracias, gracias a usted por la entrevista. Oye, cuéntanos, Yandy, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo va la preparación para esta temporada que se viene una vez más con los Reyes de Tampa Bay? No, tú sabes, gracias a Dios estoy trabajando desde luna a viernes lo que es gimnasio y batería. Tú sabes, para tener con el favor de Dios una buena temporada igual que la que tuve, o mejor que la que tuve, tú sabes, el año pasado. Y estoy en eso, enfocado en los entrenamientos fuertes y eso. Vienes de una gran campaña, Yandy, con la muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Doscientos noventa y seis de promedio. Ya son seis años en grandes ligas. Unos números que lo has puesto a lo largo de tu carrera. Pero dime algo, ¿cuándo te reportas? Porque febrero está el doblar la esquina. ¿Cuándo te reportas al entrenamiento primaveral? ¿Cuándo tienes que estar ahí junto con tus compañeros de equipo? Es que yo lo voy a entrar como por el día 15 ya del mes que viene que estaba allá en el entrenamiento. Oye, Yandy, una división esta de la liga americana que cada vez se pone mejor, ¿eh? Porque sí, están los Yankees ahí. Pero los Reyes de Tampa Bay en los últimos años han sacado por ahí un certificado de paternidad de los Yankees. Entonces, aprovecha la gran audiencia que tenemos allá en Guado 1280 en todo Nueva York para mandarle un mensaje a los fanáticos de los Yankees de Nueva York que tanto miedo le tienen últimamente a los Reyes de Tampa Bay. No, tú sabes, los fanáticos saben, no es los Yankees, todos los fanáticos saben que nosotros siempre le hemos jugado bien a los Yankees. Es como decir que nosotros estamos como, no sé, mejor que no hacer el Mundial porque le jugamos siempre juego, juego, línea a línea, y lo jugamos fuerte. Y todo el mundo sabe que cada vez que jugamos contra ellos es como una tensión. Pero gracias a Dios creo que nos hemos llevado a lo mejor el resultado. Yankees ha hablado con Kevin Cash. ¿Cuáles son los planes contigo este año? ¿Por qué te hemos visto de designado? Te hemos visto de tercera base. Te hemos visto de primera base. Pero yo recuerdo, ¿te acuerdas? No sé, la conversación que tuvimos hace un par de años. Que a veces era primero en el orden. Que a veces era tercero, cuarto, quinto. Pero este año te utilizaron ahí de primero en el orden y lo hiciste muy bien. ¿Tú le dejaste saber en algún momento a Kevin Cash que esa era la posición en el orden que tú te sentías cómodo? No, tú sabes, cuando ellos me cambiaron de Cleveland para acá, para Tampa, yo leía a ellos que saben que yo por poder jugar, yo jugaba hasta Cash. Y él me dijo personalmente, no, tú tranquilo que la posición tuya va a ser tercera base. Pero cuando empezó la temporada, parece que la primera base no estaba muy bien y eso. Y cuando ponía un pitch de asunto, a mí me pasaban para primera y también jugaba a tercera. Y entonces, me acuerdo, en 2019 yo empecé, creo, como tercer bate, me ponían de cuarto, me ponían de quinto. Ya en 2020 me ponían más de primer bate. Pero yo me siento, yo soy un pelotero que me siento más cómodo como de primer bate. Y yo tuve la oportunidad de decirle que, tú sabes, que me sentía bien del primer bate, que me diera la oportunidad de, tú sabes, de quedarme ahí. Y bueno, gracias a Dios que me dio la confianza y me dejó ahí. Oye, Yandy, esto ha cambiado hoy mucho en el béisbol. Hoy, por supuesto, con el tema de la sabermetría. Vemos peloteros de poder, como tú, como decías, en turnos al bate, donde antes era una locura, ¿no? Pensar que un pelotero con esas características podía estar ahí. Vemos line-ups a veces que decimos, ¿cómo se hace este line-up? No, nos rompemos la cabeza. El líder en home runs de la Liga Americana, Aaron George, de primer bate de los Yankees de Nueva York. ¿Cuánto influye eso en el pelotero a la hora de prepararse? Porque sabemos que muchas veces, desde el punto de vista psicológico, cuando un pelotero quizás siente la presión de un turno de responsabilidad en la alineación, le dicen, bájenlo un poquito, súbanlo. ¿Cómo juega esto en una temporada tan larga de 162 juegos? Tú sabes, yo te puedo hablar de mí en lo personal. A veces a mí como que me chocaba un poco porque, por ejemplo, me ponía hoy de tercer bate y al otro día venía de primer bate, al otro día venía de, tú sabes, de cuarto bate. Pero yo a veces, no es que me quejaba, sino que a veces yo me reunía con otra gente y yo decía, coño, ¿por qué no me dejan como un puesto frío? Y yo lo que me dijeron era, por ejemplo, cuando jugamos con equipos como son Yankees, Boston, Toronto, que son equipos fuertes, ellos me quieren como poner siempre del primer bate porque ellos quieren que yo llegue lo más posible a base, porque cada vez que yo llegue más a base, tengo más posibilidades de ganar y hacer más carreras. Y ahí fue un poquito que me bajé y dije, coño, ya, entonces si la cosa es así, entonces no voy a decir nada y ya hay que me dejen, tú sabes, si es el domingo del primer bate que es el tercero. Decía Luis sobre tu poder y tu poder lo hemos presenciado. Es decir, los números son mentirosos, Yandy, porque tú miras que tú conectaste nueve honrones la pasada temporada, la anterior a esas trece. Pero, por ejemplo, el que estuvo sentado en el Fenway Park, conectaste un honrón este año que te llevaste el monstruo verde y creo que cayó a dos cuadras después. Entonces, cuando tú eres primer bate, tú tratas de hacer más contacto con la pelota y te olvida el honrón. ¿Tú estás consciente, Yandy? Una cosa que yo creo que lo hablé un momento contigo, porque todo el mundo sale a buscar el honrón y en tu caso yo veo que es un poco diferente. Sabiendo que el honrón, el billete está ahí. ¿Cuál es tu mentalidad cuando tú vas al cajón de bateo? Con ese poder que tú tienes, pero buscando hacer contacto con la pelota. ¿Cómo es eso? Explícanos eso. Tú sabes, los que me conocen, y usted me conoce de años atrás, saben que yo no soy un pelotero de edad ni treinta ni veinte, no soy un pelotero como de tacto, de llegar bastantes veces al bate, de coger base por bola. Yo sé el poder que yo tengo, porque sé que tengo el poder. Pero yo trato de poner la bola en juego. Si salió el honrón, salió. Pero trato más de llegar a la base, de poder ayudar en el equipo. Tú sabes, los juegos se ganan por carrera. Mientras más tú llegas a la base, más posibilidad hay de hacer carrera. Entonces, mi mente siempre me pone en el tercer bate, cuanto a el cuarto bate es poner la bola en juego. Porque no soy ese honrónero tampoco, porque cuando empiezo a buscar honrón, yo siempre he dicho que no soy yo, no soy como ese pelotero de fuerza. Entonces, ya cuando mi mente dice, Yandy, tú eres un pelotero de llegar a la base, de doble, de ahí ya mi mecánica y mi cuerpo y mi mente ya cambian y vuelvo a ser el pelotero que yo soy. Yandy, hablando de honrones y de un pelotero, otro de los nuestros, otro latino, que en estos días ha estado muy de moda y también te vamos a preguntar de ese tema. Ronald Acuña Jr., hace un tiempo en una grabación que se hizo viral por ahí en redes sociales, una de estas modalidades que usa MLB, de colocarle a ustedes micrófonos durante el juego, él dijo, A los muchachos jóvenes, denle para arriba la bola, que en grandes ligas no están pagando por dar rolling, en grandes ligas pagan por dar honrones. Tú como bateador, independientemente de las características tuyas, como bateador que nos decías, ¿cuánto de razón tiene Ronald Acuña en eso? Tú sabes, tiene bastante razón, pero todos los peloteros no vamos a ser uno, un abdo fujol, un mismo Ronald Acuña. Cada pelotero tiene su forma de batearle. Yo soy de tanto, hay otros peloteros que son de fuerza, pero no se le puede decirle a todo el mundo que venga a batear y que vaya a buscar a Ron, porque a lo mejor ese no es la función de él en el equipo. ¿Por qué te digo? Los honrones salen solo. No importa, hay flaquitos que tú los veas y tú dices, porque eso está en todos los lugares. Tú como pelotero, ¿qué te dejó esto, Andy? ¿Qué es que es mejor que saber la opinión tuya sobre el perreo? Yo le decía a Luisito, fueron cinco perreos en uno. ¿Qué te dejó esto? Yo lo vi, yo, ¿cómo te digo? Está bien que perrees, tú sabes, pero ya que te metas con los fanáticos, que ya que como que, él hizo como un gesto, no sé a quién fue, como que me quedas chiquito. Ya son cosas, ah, bueno, ya eso ya fue a faltarles respeto a los fanáticos, ¿me entiendes? Ok, tú perreas, gozate el perreo, haz lo que tú quieras, pero ya no, ya, ya lo que sí te entra, ya son cosas que... Estás provocando, estás provocando. Exacto, estás provocando a los fanáticos, y gracias a Dios que no hubo más, como que más cosas, porque ni que yo lo que hiciera, pudiera, no sé, darle un botellazo a un familiar de él, o cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí, no, hubo incidentes ahí con la familia, lo que reprobamos por acá, también de todas las maneras, porque bueno, digo, se va a jugar a su país, a Venezuela, donde sabemos, en Dominicana también, en la Lidom, se juega con un nivel tremendo, yo te voy a ser sincero, teníamos esta polémica con el Beto acá, a mí sí me gustó todo esto del perreo, claro, cuando ya se cae en este tema de violencia, es lo lamentable, pero a mí, a mí sí me gusta, ¿no? que ustedes, no, no, el perreo está bueno, no lleguen a cambiar eso en el baseball, ¿no? El perreo le quedó bonito, le quedó bonito, pero, si no, la verdad, porque no te puedo decir que le quedó feo, pero ya, tú sabes, ya meterte con los fanáticos, ya son cosas, ya que no, tú sabes, que no están ahí, me entiendo, tú eres un tipo, tú eres un tipo tranquilo, tú eres un hombre, tú hablas con nosotros, porque sabes, aquí, tú eres un tipo de beso, yo vi nada más, yo vi nada más que se salió un poco del tiesto con el árbitro ese que te cantó un strike, que es horrible, tú sabes, yo soy, yo soy de las personas que soy tranquilo, pero, tengo, tengo muchos reinos, por eso, a veces, como yo me sé controlar, pero hay un momento ya que me saque el límite, como el picheo ese ya que me sacó el límite, y ya estuve que ya, pero no sé de protestar, ni buscar problemas así, en el juego de pelota, no, eso a mí no, no me gusta. Yandy, ¿y te arrepentiste después de eso, de cómo le protestaste ese árbitro aquel día, o estabas con la tuya? No, porque Beto, estaba jugando contra los Yankees, el noveno inning, el juego, ¿cuánto que yo jugo? Perdimos 3 a 2, sí, 3 a 2, y detrás de mí venía el Jamile, que estaba encendido, nadie sabía lo que podía pasar, ¿me entiende? Entonces, ese picheo, si tú lo ves, fue bola, ¿me entiende? Entonces, tú no puedes decidir un juego contra los Yankees, con un picheo que tú, sabiendo, porque después que yo hice eso, el Amparo me miró, me miró así como diciendo, me equivoqué, sí, claro. ¿Me entiende? Yandy, a propósito de eso, se vienen muchos cambios en el béisbol ahora, ya se está probando en ligas menores, por ahí lo de la zona de extraña electrónica, el bateador se tiene que tocar el casco, tú que tienes esa experiencia, que tuviste esa experiencia fresca, ¿te gustaría, cómo ves como pelotero, ¿te gustaría o no la implementación de esto en el béisbol? Yo personalmente, si los árbitros se los humamos, a veces hacen cosas, tú sabes, que no están, dime tú un robot de eso, no sé, tú me entiendes lo que te digo. Ahí a quién le reclamas, ¿no? Ay, muchachos. Ahí no hay a quién reclamarle, a los perros. No, a nadie, a nadie, a nadie. La famosa zona de extraña electrónica, a ver si se implementa. Ay, muchachos. Yandy, hablando de la afición y de los fanáticos, mucho se ha hablado sobre Tampa, a ver, Tampa es un equipo que es protagonista en los últimos años, pero se habla de que merecen, el equipo merece un mejor estadio, sabemos que los fanáticos a veces, como pasa también quizás en Miami, no van mucho al estadio, dime cómo se da esa relación, qué pasa ahí, y qué les gustaría a ustedes en cuanto al apoyo de los fanáticos ahí en el estadio. Tú sabes, todo el mundo ha visto que nosotros hemos ido cuatro veces a Playoff, ¿me entiendes? Y entonces, cuando tú vas a los juegos, si tú te pones a ver, cuando van 3.000 o 4.000 personas, entonces, cuando van Boston y Yankee, el estadio completo es de los Yankee, y cuando van Boston, el estadio completo de Boston, es decir que los fanáticos, como que no nos dan el apoyo que merecemos, ¿me entiendes? Yo soy de los que digo que, de verdad que deberíamos cambiar el estadio, no sé si es para el año que viene o no sé, pero si los fanáticos, pero salir de ciudad, de ciudad, o sea, que la franquicia se mude a otra ciudad. Sí, yo digo que, si es mejor para nosotros, que se muden de ahí. Y más que los Yankees, tienen su campo de entrenamiento ahí en Tampa, ¿verdad? No, para rematar. Muchachos. No, son locales. Pero los Yankees son locales en todos lados, pero en Tampa, claro. No, pero en Tampa se pasan, porque si tú vas, si tú vas a un juego de Yankee-Tampa, tú miras para atrás y tú dices, espérate, aquí no hay fanáticos de Tampa, todos son de los Yankees, y cuando va Boston, pasa lo mismo, no nos apoyan, no nos apoyan. Con tremendos equipos, porque tú dices, lo que tú dices es muy cierto, Yandy, nadie habla de Tampa, ustedes llegaron a Serie Mundial en el 2020, se quedaron cortiquitos ahí con esa Serie Mundial. De 19 estamos yendo a Playoff. A Playoff. Tú sabes que no es casualidad. Un equipito que el equipo paga dos o tres pesos, pero está bien. Pero llevamos cuatro años yendo a Playoff. Entonces eso quiere decir que con Tampa hay que contar. Oye, ahora que tú mencionaste lo del dinero y eso, tú tuviste que ir ahora, ya pasó lo del arbitraje salarial, porque ustedes pedían una cosa y el equipo está en el medio. ¿Eso pasó o todavía está en eso? No, hay una sorpresa ahí, pero no te quiero adelantarla todavía. Si no me lo adelanta a mí, ¿a quién se lo va a adelantar, Yandy? Yo después te digo, no quiero, no quiero, tú sabes, no quiero. Yo sé que esas cosas son delicadas también. Pero son buenas noticias, Yandy, son buenas noticias. No, no, que te puedo decir. Qué bueno, nos alegramos mucho. Oye, el ambiente dentro del equipo, Yandy, a ver, a nosotros nos gusta también meternos en las interioridades. Hubo ahí algún tema con tu compatriota, con Randy Arosarena, ya eso se limó en su momento. ¿Cómo es el ambiente dentro de un equipo de béisbol con tantos latinos como Tampa, con un manager que sabemos también respalda mucho a sus peloteros? He escuchado que hay muy buenas relaciones ahí. Háblanos de ese clubhouse de los Reyes de Tampa Bay. Tú sabes, yo, 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 yo soy una de las personas que que soy de poco hablar, pero soy de las personas que como que como que respeto mucho. Soy, me gusta que respetar para que, tú sabes, para que me respete. Y yo desde el 2019 de que estoy ahí siempre he tenido el apoyo, tú sabes, del equipo. Es más, tengo las mejores relaciones con más que el manager, con el jefe del equipo, con los jugadores ni hablar, porque a veces me han dicho, no, es que ya es que tú eres una persona poco comunicativa, pero eso es como que necesitamos a una persona que sea, sabes, de respeto, pero que a la hora de jugar sea fuerte y que nos dé ánimo a nosotros. Que, por ejemplo, nosotros te vemos a ti y siempre te vemos que tú juegas fuerte, que tú eres un muchacho que respeta a todo el mundo, que los compañeros, los mismos americanos, van donde estás tú a pedirte consejos, como sabes, como que están pegados a mí. Y ahí adentro, tú sabes, no digo yo que no hay figura, tú sabes, no hay nadie que tuviera, no un caballeto, como decimos nosotros. Ahí todos, todos, todos somos iguales, desde más chiquitos hasta más grandes, todos somos iguales. Son, son una banda sin esos grandes nombres, pero sin todo el mundo empujando para el mismo lado. Sí, no, yo conociéndote, Andy, por muchos años y ser el tipo de persona que tú eres, desde que estábamos, desde que comenzaste tu carrera, antes de debutar en grandes ligas, a ti te tiene que haber dolido mucho que saliera a la prensa, a la prensa, lo que pasó entre tú, que fue una consejera entre tú y Randy, ¿no? Porque por el tipo de gente que tú eres, tú seguramente te levantaste al siguiente día y viste eso en la prensa y dijiste, pero, ¿cuál fue tu reacción? No, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? no me gusta como que, ¿sabes? Como esas cosas, porque no soy de gente polémica, tú conoces bien, no soy polémico, eso a mí no, no me gusta. Pero cuando alguien dice, pone eso en la, ¿sabes? En la red, para que todo el mundo se dé cuenta que hubo ese problema, que hubo esas cosas. Tú sabes, me sentí más porque, como que hicieron manchar, tú sabes, como acá, como acá, hasta ahora yo veo como la burbuja que yo he construido, como que hicieron ya, cuando sacaron eso por las redes, yo dije, a ver, ¿por qué la gente que hacen eso? Por dos, tres views, por dos, tres cosas, ¿me entiendes? Son cosas que no. A Yandy Díaz, ¿alguien lo llamó de Cuba? ¿A ti te llamó alguien de la federación? ¿Recibiste esa famosa invitación por parte del manager Armando Johnson? ¿Y qué opinas de este equipo Cuba al Clásico Mundial? No, tú sabes, no, no me llamaron, pero, yo hablé con Beto, porque Beto fue el que me dio para hacer una entrevista, porque, yo hablé porque, empezaron a escribir mediante, y que me dijeron que tú vas para el Clásico, no sé quién te llamó, yo sento en mi casa, que no, que te llamaron, que me dijeron que te llamaron, mira los chismes, y yo, caballero, ¿por qué momento me llamaron? Si yo siempre he dicho que conmigo, eso es, tú sabes, eso es por gusto, y fue cuando había Beto, si en un momento a mí, ni me han llamado, y si me llaman, tampoco, y ahora veo la expresión esa del equipo Clásico, y tú sabes, vuelvele, como le dije a Beto, yo respeto, sabes, las decisiones de todos los peloteros, pero, lo que nunca, lo que no se nos puede olvidar, caballero, que, vuelve y te digo, que las cosas que, 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 que han hablado nosotros en Cuba, traidores, descarados, que vendepatrias, tú sabes, y todas esas cosas, entonces, hay que tener vergüenza, tú sabes, porque, a veces los mismos cubanos aquí, empiezan, sí, sí, pero que no, no, que no tienen que hablar de la política, hay que hablar de política, si usted vio ahora, la presención, o el equipo que dieron, quiénes hablaron en, con los peloteros, no fueron los políticos, y están recibiendo visitas, todos los días en el estadio, están recibiendo visitas de gente del gobierno, la pelota, la pelota, si es política, no da pelota a todo, la comida, cuando tú respiras, es política, todo es política, todo es política, todo es política, y tanto es así, que Yasmany Tomás, dijo que iba, a jugar, que le gustaría jugar, por su gente y todo, se respeta, no estoy de acuerdo, tú sabes, pero entonces parece, que dio unas declaraciones, en otro medio, y a él no le gustó, y no te convocar, y entonces ahí tú te das cuenta, si no es política, o es política, o es política, ni informaron de su premio MVP, en México, que mira que seguimos, su actuación acá, fenomenal, no, muchachos, eso es por gusto, eso es por gusto, Yandy, y viendo al equipo, con las figuras, incluso que hasta el momento están, el caso de Luis Robert, de Moncada, compañeros tuyos, ahí en Grandes Ligas, hasta donde tú crees, que pueda llegar este equipo Cuba, crees que pase de la primera fase, que lleguen a la segunda ronda, ahí en Japón, crees que puedan llegar, a los cuartos de final, acá en Miami, yo te digo, yo no les deseo mal, porque eso, desearle mal a los peorreros, eso no está, en mi persona, pero yo por lo que veo, mi personal, te digo que, no pasan de la primera ronda, tú sabes, mi opinión, y respeto la opinión de la gente, yo digo, mi opinión, no pasan de la primera ronda, yo creo que todos estamos ahí, pues, tal vez pueden pasar, de la primera ronda, con mucha suerte, pero de la segunda, yo lo que sí te digo, es que Estados Unidos no llegan, porque para llegar a Estados Unidos, tienen que pasar dos rondas, tienen que pasar la de, la de Taiwán, y la de Japón, y la de Japón, y tú sabes que la pelota, tú como pelotero, lo sabes más que cualquiera, porque hay cosas que pueden ocurrir, pero sería muy sorpresivo, si Cuba, si Cuba llega ahí, Yandy, nos queda, se nos acaba el tiempo acá, nos queda un minuto, y bueno, conversar contigo, sería para hacerlo acá, una tarde entera, te queremos agradecer por tu tiempo, y ya para despedir, un mensaje para la afición de Tampa, pero mira, ahora mismo, nos están llegando por acá, muchísimos mensajes, de la gran audiencia, que tiene TUDN Radio, allá en Houston, muchos cubanos, que también siguen mucho la pelota por allá, el amigo Alexander Morales, entre otros, el mensaje para toda esa fanaticada cubana, que está en todos los Estados Unidos, y en especial, a los que apoyan a los Reyes de Tampa Bay, sobre todo por la presencia tuya, de Randy, y de otros latinos, ahí dentro del equipo. No, principalmente a los cubanos, que saben, que nos sigan apoyando, que en vez de estar tirándonos tanto, así que, entre nosotros mismos, a lo contrario, tenemos que apoyarnos, y a la opción de Tampa, que nos apoye, por favor, que vayan al estadio, y que nos apoyen. Y así sea, muchísimas gracias, Yandy Díaz. Gracias Yandy, siempre un placer. Buen fin de semana, éxitos en tu preparación, ojalá y te podamos tener de nuevo por acá, antes de que empiece la temporada, o en el transcurso de la campaña. A nosotros se nos acaba el tiempo, Beto, como siempre. Feliz fin de semana. Gracias Yandy. Gracias. Cuídese. Gracias. Nos despedimos en Desde el Diamante, pero regresamos el lunes, el lunes 5 de la tarde, por TUDN Radio, para todos los Estados Unidos. Aquí estaremos de vuelta, con más del béisbol. Buen fin de semana. Yandy Díaz. Yandy Díaz. Eandy Díaz. Yandy Díaz. Yandy Díaz.